Y día de pierna, al fin, al fin, al fin, es momento de sufrir y la rutina de hoy será como dice, vamos a enfocar, ahí está, vamos a empezar con leg extension para cansar, preagotar los cuadríceps, la vez pasada hice con 175 y saqué 12, esta flechita quiere decir que llegué a 12 que tengo que subirle de peso, entonces eso haremos ahora, obviamente van a haber dos de calentamiento, perdón, de calentamiento y después toca leg press, igual hay que subirle el peso, hack squat, 40 por 8, eso estuvo bien, curva acostado y pantorrilla, aquí son dos series. Entonces esa es la rutina de hoy, de acuerdo a, bueno con el entrenamiento de High Intensity Training, pero la rutina recuerden es de Doyle Yates que fue el mayor exponente de High Intensity Training. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos, bueno de hecho vamos a romper récord porque le vamos a subir el peso, vamos a ver como reaccionamos. Esta semana estoy entrenando tres veces, entonces vamos a ver como se siente. Y si no saben lo que es High Intensity Training o Doyle Yates o Bike Lancer, en mis videos pasados lo estoy explicando, así que chau chau. No 2022 habríaβαlt saludable de la Ahora, vamos a ver como la mera, vamos a ver como la mera, queremos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Taqué 12 la vez pasada 8 y 2 post reps. Vamos a pantorrilla, o sea, incremento de fuerza.